y gente buenos días no buenas tardes a mario miren aquí ven con compa mario andamos perdidas andamos aquí en tacotán mi raza este venimos a un mandadito a tacotán y voy a aprovechar para hacerles un pequeño vídeo aquí de la presa para los que no tienen idea cómo está gracias a dios este año ha sido de mucha lluvia y todavía no se termina el mes de agosto la presa ya está a reventar este les quise grabar ya terminamos lo que íbamos a hacer pero quisimos venir para mostrarles un rato un rato de lo que viene siendo aquí el vertedero miren qué chulada está aquí como se le llama aquí mario como el maleconcito miren los arbolitos ahí van chidos los arbolitos miren el lodito bien bonito a mario por eso no te quise traer la otra camioneta para la indomable miren qué chulada está el maleconcito y qué chulada se mira la presa ya bien nosotros hemos venido a camping mario ya de aquel lado del vertedero está chido también y sin querer raza pues les andamos diciendo este vídeo no había planes nomás nos dejamos venir al gruyo con mario ahí vengo contándole puras mentiras y si me vienes creyendo todo lo que te estoy platicando no claro que sí compa pero lo bueno es que van a conocer el rancho que me vio nacer ándale aquí nací yo aquí nació el compa mario aquí en el compa mario es de aquí de tacotán por eso por eso los pescados hasta lo conocen hoy viene uno pescario no saque tú sí y aquí ya me conocen a brincando en la cubeta sí así es mi raza que andamos en tacotán no no les grabé el pueblito porque nosotros empezamos a a lo que tenemos que hacer acá ya de este lado vamos a llegar a la compuerta para que miren qué chulada dijo el chihuahua miren aquí de este lado anda la gente pescada miren mario en este tiempo casi me pican en este tiempo casi me pican el anzuelo me lo mueres es que no hay modo de llegado a mi era como hay mucha belleza sí pica pero para llegar a este camino para ser un tiro miren mi raza que llegamos ya al vertedero anda gente pescando bañándose contarraya miren nomás que chuladas hace hace dios se llenó la presa con la lluvia miren nomás qué chulada dijo el chihuahua qué bueno eh que se han llenado las presas el año pasado no alcanzaron su nivel máximo miren nomás híjole qué chulada miren aquel que anda atarrollando ya miren 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 les voy a explicar algo aquí rapiditamente déjenme algo para acá para que no escuche mucho ruido hay gente que no entiende cómo es esto de una presa y se alarman cuando les dicen que la presa ya está a su capacidad máxima miren les voy a explicar para la gente que no entiende esto miren ayer yo puse algo en mi facebook que fue como de broma puse que miren ahí ya está tirando ya lo máximo no puede llenarse más y hay gente que se alarma se van a reventar ya se llenaron sigue lloviendo no puede pasar eso gente no puede pasar eso porque por más que llueva el agua se tira o sea lo malo fuera que ella no tuviera por dónde se tirara el agua o sea iba a llegar iba a llegar un límite donde se iba a tronar pero no el agua es como si tú le estás echando con una manguera a una cubeta cuando se llena la cubeta se empieza a tirar o sea no pasa nada y la gente se alarma pensando en eso en que hay no que la presa está llena y que estamos en agosto que qué va a pasar no pasa nada para eso es ese vertedero para que el agua se tire el agua que ya le sobró a la presa así es que no tienen por qué alarmarse miren aquella gente que algo se está llenando se está escuchando mucho viento a ver que no afecta al vídeo entonces por eso les digo no se tienen que alarmar así llegue así como ven toda esta agua que va aquí así se alcancen a juntar lo que son cinco veces más de cantidad de agua de esta la presa no se puede tronar porque el agua se le está tirando eso nomás es una aclaración para la gente que sí creen eso menos más que chulada cuánta agua esta agua le está cayendo le está cayendo la trigo mil ahorita pero en trigo mil ya se llenó entonces bueno miren mi gente para que se den una idea aquí toda esta agua que va cae a la presa de trigo mil cuando la de trigo mil se llene ahora esta agua la sueltan y se va para el río ayuquila ahí se la reparten a los canales y la demás se va por por el río para abajo por el del grullo así es que si se llena pronto el la presa de trigo mil toda esta agua va a pasar por el grullo y ahí es donde está el puente chacalito donde les hice el vídeo ayer que es donde empecé a mandar saludos ahí el puente va a tardar días tirando a pasando el agua por arriba ya pasó cuando el huracán ahora yo creo que tardó un mes y medio con el agua por arriba del puente la gente no podía pasar pero así es como usted el asunto aquí en la presa de trigo es chulada hijo de chihuahua que vamos con mario miren y va a llover eh mario vamos allá para abajo vamos a ir allá para abajo como se llama allá el salto vamos vamos a ir a grabarles un poquito del salto yo ya lo conozco ah mario también pero vamos a ir para allá para grabarles ahora sí que pues para ustedes para los que no no conocen nosotros ya conocemos miren ya llegamos aquí al salto me viene comentando el compa mario que aquí en el salto allá enfrente a ver dónde está el taxi dijiste verdad mario porque no la dejes por aquí podemos cruzarles tomarlo de allá o de aquí sí porque no lo sabes que se quiten no está bien por este lado pero aquí vamos a grabar también compa no nos dejo ponerme acá así ralve dice mario que dónde está aquel taxi miren ahí es un centro centro botanero es familiar mario es familiar dice que ahí te venden tus cervezoa con todo un pescado bien frito ahí lo dejarán encerrado miren nomás que chulada que chulada está la naturaleza yo siento que hay mucha gente aquí a tomar si si verdad es el que estoy mirando miren que chulada se ve allá miren mario se me antoja venir un día y aventarme en una cámara de allá arriba en un salvavidas por qué por qué a ver adiós mundo cruel que está alto o qué es un cañón es un cañón pero es un cañón es la avenida para caminar que no hay agua eh no más que chulada mi gente eh allá en el gruyo se asustan que porque las presas se van a reventar ya ni se agüitan es que viven ahí miren que son los primeros que van a tomar agua pero no pasa eso miren donde se anda bañando la raza eh no 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 está bien perro todo esto bien chingón donde vamos a venir al al centro botanero ese Mario si ya bajé una vez Mario un día voy a venir y voy a parar la indomable Aira donde ves ese ese pasto Aira ahí le voy a tomar una foto, de mi te acuerdas ¿crees que va a venir o no? no, no ahí va a venir ves como parece humo la brisa al agua que chulada de Chihuahua y es nomás allá arriba es donde dice madre que está el botanero donde está el taxi mi gente pues les vamos a despedir el video ya nos vamos a agarrar caminos al Grullor nomás quería mostrarles cómo está el cómo está aquí el la presa de Tacotán miren aquí el sal miren la roca mira Mario ves esa roca que está ahí el hoyo que tiene un día que venga mucha agua que la tape pero mucha quiero bajarme ahí me voy a acostar y voy a meter la cabeza ahí todo aportado cuándo me va a llevar el agua no me lleva porque la cabeza ahí se queda atorada para llegar a Tacotán que ideas tengan bueno mi gente pues vámonos a vámonos al Grullor porque se nos hace tarde te mandaron un saludo Mario a todos los seguidores de Sompagayo para todos y luego pega la brisita bien chida bueno salen mi gente pues saludos aquí con estas vistas miren les despedimos este video saludos